Ay, desde que te fuiste Ay, desde ese momento ahí para mí se ha detenido el tiempo y no No puedo imaginar en mi vida jamás tanto sufrimiento Ay, desde que te fuiste mi vida es un tormento La tristeza invade mi alma, hasta pierdo la calma, pues ya no te tengo Quisiera yo tenerte a mi lado, para revolcarnos como el agua y la harina Entregarme y seguir siendo tuyo, aunque tuyo, aunque tuyo, aunque tú no lo creas Quisiera yo tenerte a mi lado, para, para revolcarnos como el agua y la harina Entregarme y seguir siendo tuyo, aunque tu, mi amor, no lo creas Es que me siento sola, eternamente sola Ay, esperando que abras la puerta ya a cualquier hora Es que me siento sola, eternamente sola Tú me prometiste bajarme hasta el cielo, bájamelo ahora Es que me siento sola, eternamente sola Y si en las noches se escucha un lamento estrigada, te lloras Ven, oh no, sabes que me siento sola Estoy desesperada, queriendo fumar Ven, 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 ven ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Pero solo contigo es que juegas la escoba Quisiera yo tenerte a mi lado Para revolcarnos como el agua y la harina Entregarme y seguiré siendo tuya Que tuya, que tuya, que tuya, que tu no lo creas Quisiera yo tenerte a mi lado Para, para revolcarnos como el agua y la harina Entregarme y seguiré siendo tuya Que tu, mi amor, no lo creas Ven, 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 ven ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Pero solo contigo es que juegas la escoba Ven, 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 ven ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Pero solo contigo es que juegas la escoba Sol, 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 sol Ven, ven ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Pero solo contigo es que juegas la escoba No supiste apreciar lo que es amor Ahora llora porque ves que se te va Ahora llora porque ves que se te va Ven, ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Pero solo contigo es que juegas la escoba Ven, 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 ven ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Ven, 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 ahora Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo fumar Pero solo contigo es que juegas la escoba Amén, ven, se para no Ven, 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 ven Gracias.